Pese a los discursos de unidad proferidos por líderes priistas, la filtración de un audio devela la presión que priistas del grupo de Bárbara Botello ejercen contra militantes del PRI que han mostrado, públicamente o en privado, a apoyar a José Ángel Córdoba Villalobos y no al exsecretario del Ayuntamiento Martín Ortiz. Ayer, en el programa radiofónico en línea, conducido por el periodista Antonio Rocha, fue dado a conocer un audio de una llamada telefónica que sostuvo el ahora excoordinador general del Fideicomiso de Administración de Pipas Municipales, Primo Quiroz Zárate, con un funcionario municipal, del cual se desconoce su identidad. En ella, el priista asegura que José Ángel Córdoba ya está definido como el candidato de la coalición PRI-Verde Nueva Alianza y que incluso el exsecretario de Salud Federal contará con apoyo de personas provenientes de la Ciudad de México para su campaña. Asimismo, califica como una paranoia la que se vive al interior de la administración, pues hay muchos priistas dispuestos a apoyar a Córdoba, pero no lo dicen abiertamente por temor a represalias por parte de la alcaldesa. Muestro al anterior, apunto, es el despido de José Luis Muñoz, quien al ser ligado con el expanista fue despido de la Dirección de Presupuesto Participativo. Primo Quiroz Zárate, es hijo del exdelegado del Issste y actual precandidato a diputado federal, Primo Quiroz Durán. El joven priista ingresó a la administración municipal como director de la Unidad de Inversiones de la Tesorería Municipal, el 8 de octubre del 2013, fue liquidado con 150 mil pesos y fue reubicado al frente del FIDAPIM, órgano que ya estaba destinado a ser extinguido. Una vez concluida la liquidación del FIDACOMISO, Quiroz Zárate no entró más en los planes del municipio y este mes fue despedido con una liquidación de 184 mil pesos. En entrevista para Zona Franca, el ahora exfuncionario narró así su separación de la administración. El 18 de diciembre, el 19 de diciembre, cuando el dictamen de la extensión del FIDACOMISO se aprueba en Cabildo, a mí me llama el secretario del ayuntamiento, me felicita por el trabajo realizado y de manera verbal, de manera económica, me comenta que a él le gustaría que yo siguiera al frente de los trabajos del proceso de extensión. Entonces yo eso lo tomé como una luz verde para seguir trabajando en todo este proceso de extensión. Yo el día 9 de enero sigo trabajando, normalmente hago mis actividades, estoy trabajando en el proceso administrativo y cuando voy a platicar con José Cruz me comenta simplemente que si no me habían dicho que no, 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 ¿de qué me hablan? No, pues simplemente ya no estás adentro de, ya hay otro director. Dije, perfecto Cruz, no hay ningún problema, dije, pero pues nadie me ha platicado nada, no tengo notificación de nadie. El prista subrayó que su inconformidad fue por las formas en que fue cesado, pues ni las gracias le dieron pese a haber hecho un buen trabajo, según dijo. No obstante, su versión difiere de los sostenidos este miércoles por Bárbara Oteyo. La alcaldesa prista indicó que el despido de Quiroz Arate se debió a que su ciclo dentro de la administración había concluido. Bueno, el FIDAPIM ya traía su propio trabajo, ya traía su propia dinámica, lo que pasó fue que si él quería continuar en la administración, pues ya le tocaba la tercera liquidación y bueno, creemos que eso no es congruente para, y el mensaje para todos los que integran también la administración. Asimismo, negó que detrás de esa decisión hubiera cuestiones políticas e incluso enfatizó en que Primo Quiroz nunca la llamó para manifestarle su interés en continuar en la administración municipal. Sobre la filtración, Primo Quiroz señaló que revisa la posibilidad de demandar por espionaje telefónico. Fernando Velázquez, Zona Franca.